La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotas de tú. Ven ilumina la árida senda, por donde vagas, loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Como en la noche, nace el rocío, y en los jardines. Nace la flora, si en mi alma, niña dorada, naciste tú. Ya veo que asoma, tras la ventana, tu rostro de ángel, encantador. Siento una dicha, dentro de mi alma, no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol.